Y en esta temporada, que para muchos es de vacaciones y también de reflexión, es importante tener en cuenta esta información. Atención, es muy colorida, es muy llamativa, pero altamente peligrosa. Se trata de la fragata portuguesa, una especie de medusa que suele verse en las playas. Las autoridades ambientales lanzaron una alerta a los turistas a raíz de los casos que se presentaron en el Atlántico, donde dos mujeres sufrieron paro respiratorio después de tener contacto con este animal. Su presencia ya ha sido confirmada en las playas de Arboletes y por eso piden a los turistas no tocarla, ya que podría ocasionar quemaduras y desencadenar otras graves afecciones. La alerta que se activó en Arboletes se extendió a los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí y Turmo. Este animal a simple vista es atractivo, pero tenga cuidado porque es peligroso. Hace días se nos notificó por parte de la comunidad la presencia de ejemplares de fragata portuguesa frente a las playas del municipio de Arboletes. Con base en esta información, digamos que se ha activado el protocolo de atención frente a la presencia de este animal. Las autoridades sugieren cómo se debe actuar si se tiene contacto con una fragata portuguesa. El animal es bastante vistoso, por lo cual a mucha gente le causa curiosidad. La recomendación es no tocar estos animales en caso de detectar la presencia y llamar a las autoridades competentes. En caso de ser afectado por los tentáculos de la fragata, con un guante intentar retirar los restos de los tentáculos de la parte afectada. Con la misma agua salada, lavar la parte afectada y asistir al centro de salud más cercano para evitar reacciones alérgicas producidas por la toxina que inyecta el animal.